Mami, que me tienes alto. Que quiero que me interne, pero yo no estoy enfermo. No sé por qué tanta existencia. Mírame, ahorita te hace bien ese cambio. Por favor, Carla. Cállate. Cállate, mami. Nunca pones la vaina donde van. Cálmate, que estamos en una onda de chili. Pero no te ríes, Carla. Felipe, tú sabes que yo no puedo. Hola. Mi hija, ¿con quién tú hablas? Hola. Yo. Hola. Soy una. Gracias.